La Madre Tierra Mi planeta está llorando, implorando con pasión La Madre Tierra está llamando a cuidar el mundo Está llorando, la Madre Tierra agonizando a esta llamando Cuidar el mundo, que cuenta tanto Que el ser humano, ya se ha olvidado de escuchar El mundo se muere, el hombre no valora lo que tiene Aprende del indio a boríeo, que siempre cuido nuestro bien El mundo se muere, se extingue en nuestro campo, ya no llueve El hombre perdió la memoria, se le olvidó de donde viene Mira que el mundo llora y no se mora, que se está envenenando el mar Que se muere nuestra cosecha y un campesino vuelve a llorar Como un ave que se extinguió, donde una ballena murió Recorriendo nuestros mares, implorando con pasión Inflorando con pasión La Madre Tierra está llamando Mirar el mundo, que está llorando La Madre Tierra agonizando a esta llamando Mirar el mundo, que cuenta tanto Que el ser humano, ya se ha olvidado de escuchar Mirar el mundo, que está llorando La Madre Tierra agonizando a esta llamando Mirar el mundo, que cuenta tanto Que el ser humano, ya se ha olvidado de escuchar El mundo se muere El hombre no valora lo que tiene Aprende del indio a por y Que siempre cuido nuestro bien El mundo se muere Se extingue nuestro campo, ya no llueve El hombre perdió la memoria Se le olvidó de donde viene